Ven yadme, no es carallo que no salía del mar Ay, que guapinio estoy Arrega y falta no me echa Que no me dio este muy nuevo E la primera que toca no se enseña el aire en modo No sé carallo por bonito que se hace que no lo ves Pero este por morenillo de polana hay que meter Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala Arrega y falta no me echa Que no me dio este muy ruellas Que me dejas con novio loco te dio las ovejas O me voy a morir pequeño Que guacita me goquero Me toco el recho de las callas para donde, donde quiero Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala Arrega y falta no me echa Que no me dio este sardiñas Que me dejas con novio loco leiro das cariñas Muiñeira recorrida Muiñeira recorrida, muñeira recorrida Como esta muñeira no me echa mi navidad Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala Muiñeira recorrida, muñeira recorrida Muiñeira recorrida, muñeira recorrida